Siempre bienvenidos a un nuevo desafío bíblico y hoy vamos con 50 preguntas sobre ¿El arca de Noé y el arca del pacto? ¿De qué se trata esto? Vamos a ver si lo sabes. ¡Comencemos! ¿En cuál libro se narra la historia del arca de Noé? A. En Éxodo B. En Números C. En Levítico D. En Génesis Bueno, empezamos súper fácil porque la respuesta es la D. Muy bien. Se narra en el libro de Génesis, en los capítulos 6 al 9, segunda. Segunda pregunta. ¿Cuál era el pensamiento de los designios del corazón de los hombres en tiempos de Noé? A. Hacer el bien B. Buscar a Dios C. Hacer el mal O D. A y B. Son ciertas Tiempo y la respuesta es la C. Muy bien. En esa época lo único que pensaban los hombres era en hacer el mal. Génesis 6, 5 Nada diferente a las épocas actuales, ¿no? Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón, cautivó la tristeza, embargó la ira o hicieron llorar. La respuesta es muy bien. La A. Y le dolió en su corazón. Génesis 6, 6 Siguiente pregunta. Dios decidió acabar con todo ser vivo sobre la tierra, pero Noé, ante los ojos de Dios, A. Fue bendecido, B. Halló gracia, C. Tuvo misericordia, O. D. Hizo lo bueno. Y la respuesta era la B. Muy bien. Dios quería acabar obviamente con todo ser vivo, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Génesis 6, del 7 al 8 Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Noé? A. Sem, Can y Jafet, B. Dan, Lot y Sakar, C. José, Iram y Dina, O. D. Ovni, Fines y Caleb. Y la respuesta es la A. Claro que sí. Los tres hijos de Noé se llamaron Sem, Cam y Jafet. Tres varones. Génesis 6, 10 Siguiente pregunta. Dijo Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de... A. Violencia, B. Maldad, C. Fornicación o D. Pecado. Sí, acabó el tiempo y la respuesta era la A. Muy bien, porque la tierra está llena de... Violencia a causa de los hombres. De ellos mismos. Génesis 6, 13 Siguiente pregunta. ¿Con cuál tipo de madera ordenó Dios a Noé que hiciera el arca? A. Con cedro, B. Con gofer, C. Con pino o D. Con acacia. Y la respuesta es... Muy bien, la B. Con madera de gofer. Lo dice Génesis 6, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Cómo llama Dios a las habitaciones que Noé debía hacer en el arca? A. Atrios, B. Altares, C. Tabernáculos o D. Aposentos. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es la D. Muy bien, el señor le dijo, haz aposentos. Génesis 6, 14. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Con qué material Noé debía calafatear o cubrir el arca por dentro y por fuera? A. Con brea, B. Con cera, C. Con arcilla o D. Con bronce. Pues Noé debía calafatear o cubrir el arca con brea. Obviamente para impermeabilizarla. Génesis 6, 14. Siguiente, siguiente pregunta. De esta manera la harás. De 300 codos de la longitud, de 50 codos su anchura y de... Codos su altura. A. De 100, B. De 80, C. De 30 o D. De 120. Tiempo y la respuesta era la C. Muy bien, y de 30 codos su altura. Génesis 6, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Cuántas ventanas ordenó Dios a Noé construir en el arca? A. 5, B. 1, C. 4 o D. Tres ventanas. Y la respuesta es muy bien. B. Una sola ventana. Génesis 6, 16. Es que puse esa imagen porque fue la que más me gustó. Siguiente pregunta. ¿En cuál lugar del arca ordenó Dios a Noé que hiciera la única puerta? A. A un costado. B. Atrás. C. Adelante. O D. Arriba. Pues Dios le dijo a Noé que hiciera la única puerta al costado del arca. Lo puedes leer en Génesis 6, 16. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántos pisos ordenó Dios a Noé que hiciera el arca? A. Dos pisos. B. Cuatro pisos. C. Tres pisos. O D. Un piso. Tres, dos, uno. Y la respuesta es muy bien. La C. Le dijo que hiciera tres pisos en el arca. Génesis 6, 16. Siguiente pregunta. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya debajo del cielo. A. Vida. B. Espíritu. C. Maldad. O D. A y B. Son ciertas. Y la respuesta es D. A y B. Son ciertas. Que el Señor destruiría todo espíritu en el que hubiera vida también. Génesis 6, 17. Siguiente pregunta. ¿Qué le ordenó Dios a Noé que almacenara dentro del arca? A. Alimento. B. Agua dulce. C. Cobijas. O D. Semillas. Pues la respuesta yo creo que es obvia, ¿cierto? Por supuesto. Le dijo. Almacena alimento para ti y para los animales. Génesis 6, 21. Siguiente pregunta. ¿Cuál orden específica le dio Dios a Noé sobre las parejas de animales que metiera al arca? A. Que solo entraran los impuros. B. Que entraran macho y hembra. C. Que solo entraran los limpios. O D. A y C. Son ciertas. Y la respuesta es muy bien. Que entraran parejas, pero macho y hembra. Obviamente pensando en la procreación. Génesis 6, 19. Siguiente pregunta. ¿Solo de las parejas de animales limpios cuántas debía subir Noé al arca? A. Cinco parejas. B. Dos parejas. C. Siete parejas. O D. Diez parejas. Tiempo. Y la respuesta es siete. Solamente de los animales. Contados como limpios de esos. No solamente una pareja, sino siete parejas. Génesis 7, 2. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Noé cuando comenzó el diluvio? A. Quinientos años. B. Setecientos años. C. Ochocientos años. O D. Seiscientos años. Pues Noé tenía nada más y nada menos que de seiscientos añazos cuando comenzó el diluvio. Génesis 7, versículo 6. Siguiente pregunta. ¿Solo entraron al arca Noé, su esposa? ¿Y quién más? A. A. Sus hijos. B. Sus nueras. C. Sus padres. O D. A. y B. Son ciertas. Vamos, vamos, vamos. Si respondiste D. A. y B. Son ciertas, estás en lo cierto. Entraron sus tres hijos y sus tres nueras. Es decir, ocho personas. Génesis 7, 7. Contando a Noé, a su esposa, ¿no? ¿Cuántos días y cuántas noches llovió sobre la faz de la tierra? A. Cien días. B. Cuarenta días. C. Treinta días. O D. Setenta días y setenta noches. En total fueron B. Cuarenta días y cuarenta noches que llovió sobre la faz de la tierra. Génesis 7, 12. Lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién cerró la puerta del arca cuando subieron todos los animales? A. Noé. B. Su hijo Sem. C. Dios. O D. Su hijo Jafet. Se acabó el tiempo y la respuesta es muy bien, la C. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. Génesis 7, 16. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días prevalecieron las aguas sobre la tierra? A. Ochenta días. B. Cuarenta días. C. Noventa días. O D. Ciento cincuenta días. Y la respuesta es de ciento cincuenta días. Lo puede leer textualmente. En Génesis 7, 24. Vamos con las tres últimas. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los montes donde reposó el arca cuando decrecieron las aguas? A. Ararat. B. Sinaí. C. Everest. O D. Oreb. Se acabó el tiempo y la respuesta era la A. Sobre los montes, ararat. Lo dice Génesis capítulo 8, versículo número 4. Penúltima pregunta. Antes de enviar una paloma, ¿cuál ave envió Noé para saber si había tierra firme? A. Una gaviota. B. Un águila. C. Un cuervo. O D. Un pelícano. Pues Noé ya había enviado un cuervo. Génesis capítulo 8, versículo 7. Y vamos con la última pregunta, pero quédate hasta el final. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Noé, jurando que no volvería a enviar un diluvio? A. Un eclipse solar. B. Un altar de bronce. C. La circuncisión. O D. Un arco iris. Pues déjame decirte que si dijiste la D, estás en lo cierto. El arco iris simboliza el pacto de Dios con los hombres. Génesis 9, versículo 8, versículo 17. ¿En cuál libro se habla por primera vez del arca del pacto? A. En Génesis. B. En Números. C. En Levítico. O D. En Éxodo. Vamos en 3, 2, 1. Y la respuesta era D. En el libro de Éxodo. Exactamente, lo puedes leer en el capítulo 25. Segunda pregunta. ¿De qué otra forma es conocida el arca del pacto? A. El arca de Noé. B. El arca de la vida. C. El arca del testimonio. O D. El arca de Moisés. Tiempo. Y la respuesta era la C. También es conocida como el arca del testimonio. Éxodo 26, 33. Tercera. Tercera pregunta. ¿Quién de los siguientes fue el artesano que fabricó el arca del pacto? A. Besalel. B. Aot. C. Fines. O D. Amasías. Vamos a ver. Y la respuesta es A. Besalel. Es mencionado en Éxodo 31, versículo 1. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál tipo de madera fue utilizada para fabricar el arca del pacto? A. Ciprés. B. Acacia. C. Sándalo. O D. Cedro. La respuesta es la B. Madera de acacia. Lo dice Éxodo capítulo 37, versículo 1. Atento, siguiente pregunta. ¿Con cuál material se cubrió el arca del pacto por dentro y por fuera? A. Con oro. B. Con bronce. C. Con plata. O D. Con tela carmesí. Vamos a ver si lo sabías, porque la respuesta muy bien era la A. Por supuesto, con oro. Éxodo 37, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Para qué se hicieron unas varas de madera de acacia en el arca del pacto? A. Para cargar el arca. B. Para quemarlas. C. Para proteger el arca. O D. Ahí se son ciertas. Ahí están viendo la imagen. Por supuesto, muy bien. A. Para cargar el arca. Lo dice Éxodo 37, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los seres alados que se pusieron sobre el arca del pacto? A. Serafines. B. Querubines. C. Arcángeles. O D. Gárgolas. Tiempo. Y la respuesta es la B. Se llaman querubines. Éxodo 37, del 7 al 8. Siguiente pregunta. ¿Hacia qué parte del arca del pacto miraban los querubines? A. Hacia el atrio. B. Hacia el altar. C. Hacia el lavacro. O D. Hacia el propiciatorio. Pues miraban muy bien. D. Hacia el propiciatorio. Es decir, hacia la tapa o la cubierta del arca del pacto. Éxodo 37, versículo 9 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se debía ubicar el arca del pacto? A. El tabernáculo. B. La sinagoga. C. El templo. O D. El areópago. Tiempo. Y la respuesta era la A. A. Muy bien. Se debía ubicar en el tabernáculo de reunión. Éxodo 37, del 1 al 29. Siguiente pregunta. ¿Cuál técnica debía usar B. Saleel para fabricar los dos querubines de oro? A. Fundidos en molde. B. Lijados con piedra. C. Labrados a martillo. O D. A y B son ciertas. Técnica que Dios le mandó fue... Muy bien. Debían hacerse labrados a martillo. Éxodo 25, 18. Siguiente pregunta. ¿Exactamente en cuál lugar del tabernáculo debían poner el arca del pacto? A. En el atrio. B. En el lugar santísimo. C. En el púlpito. O D. En el lugar santo. Vamos, vamos, que tú puedes. Porque la respuesta era la B. Muy bien. Debía ser puesta en el lugar más sagrado, llamado el lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Siguiente pregunta. Dentro del arca, Dios mandó que se guardaran tres cosas importantes. Una de ellas fue... A. Maná. B. Un candelero. C. Aceite. O de una copa. Se acabó el tiempo y la respuesta es... La A. Una de esas tres cosas importantes era... Maná. Hebreos 9, del 3 al 4, lo menciona. Siguiente pregunta. La segunda cosa importante que Dios mandó guardar dentro del arca fue... A. Madera de acacia. B. Pan sin levadura. C. La vara de Aarón. O D. Piel de carnero. Vamos, en tres, dos, uno... Tiempo. Y la respuesta era la C. La vara de Aarón que reverdeció también estaba dentro del arca. Hebreos 9, del 3 al 4. Y vamos a ver. La tercera cosa importante que Dios mandó guardar dentro del arca del pacto fue... A. El becerro de oro. B. Las tablas del pacto. C. Doce piedras. O D. Oro de ofir. La respuesta es... Muy bien. Las tablas del pacto donde estaban los mandamientos. Hebreos 9, del 3 al 4. ¿Qué te parece? Siguiente pregunta. Y de allí me... La respuesta es... A. Declararé. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de entre los dos querubines sobre el arca. Éxodo 25, 22. Siguiente pregunta. ¿Cuál tribu estaba a cargo de movilizar y alzar el arca de ser necesario? A. La tribu de Judá. B. La tribu de Leví. C. La tribu de Rubén. O D. La tribu de Benjamín. Vamos, vamos, vamos a decir que era la... B. Muy bien. La tribu de Leví. Es decir, los levitas. Números 3 del 1 al 30. Y atentos a la siguiente pregunta. ¿Dentro de los levitas exactamente cuál familia estaba a cargo del arca del pacto? A. De Gersón. B. De Merari. C. De Coat. O D. De Elif. Y la respuesta era la C. Muy bien. Los de la familia de Coat de los levitas. Números 3, 29 y 30. Siguiente pregunta. ¿Nombre del hombre que no era levita y murió por tocar el arca del pacto? A. Salatiel. B. Ibsan. C. Enoch. O D. Usa. Y la respuesta es la D. Usa. Claro que sí. En una ocasión quiso tocarla para ayudar a cargarla, pero murió porque no era levita. Segundo de Samuel 6, del 6 al 7. Siguiente pregunta. ¿Quién era el que entraba al lugar santísimo y Dios le hablaba desde el arca del pacto? A. Aarón. B. Josué. C. Caleb. O D. Moisés. Pues quien entraba era, muy bien, D. Moisés. Números capítulo 7, versículo 89. Lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando los israelitas movían el arca, Moisés decía. Levántate, oh señor, y sean dispersados tus favores. Enemigos. Amigos. O A y C son ciertas. Y la respuesta es la B. Muy bien. Recuerden que cuando ellos se movían en el desierto, el arca también. Y allí Moisés decía esto. Números 10, 35. Siguiente pregunta. ¿Quién marchó para tomar una ciudad llevando el arca del pacto al frente? A. Saúl. B. Salomón. C. Josué. O D. David. Pues si respondiste. C. Josué. Estás en lo correcto. Para tomar Jericó exactamente. Josué capítulo 3. Siguiente pregunta. ¿El arca del pacto también fue usada para que Josué y los israelitas pasaran en seco? A. El Marroco. B. El río Nilo. C. El mar muerto. O D. El río Jordán. Respuesta es D. Para pasar en seco el río Jordán. Josué capítulo 3 versículo 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál pueblo enemigo derrotó a los israelitas y se llevaron consigo al arca del pacto? A. Los filisteos. B. Los egipcios. C. Los jebuceos. O D. Los amonitas. Terminó el tiempo y la respuesta es la A. Los filisteos fueron los osados. Primer libro de Samuel 4 del 1 al 11. Sin embargo. Penúltima pregunta. ¿Los filisteos metieron el arca junto a la imagen D? Y esta amaneció sin cabeza y sin manos. A. De acera. B. De baal. C. De dagón. O D. De osiris. Y la respuesta es la C. En la estatua o en la imagen de Dagón que amaneció decapitada y sin manos. Primero de Samuel 5 del 1 al 4. Y última pregunta. ¿Con qué destruyó e hirió Dios a los filisteos por tomar el alcalde del pacto? A. Con granizo. B. Con serpientes. C. Con lepra. O D. Con tumores. Pues ustedes ya saben que con Dios no se puede jugar. Y la respuesta es la D. Los hirió y los destruyó con tumores. Primero de Samuel 5.6. Y démosle alabanza al Señor por esta enseñanza tan maravillosa. No sé si conocías todo sobre el arca del pacto. Vamos con la pregunta bonus. Una pregunta más sobre este fascinante tema. Recuerda responder por favor en los comentarios. Nos encanta leer tus comentarios. Dice así. Según primero de Samuel capítulo 6. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en tierra de los filisteos? Ya puedes responder. Y recuerda que tenemos este maravilloso canal llamado Cristo al Comando Kids. Con contenido para nuestros niños. Contenido cristiano divertido pero 100% bíblico. Cristo al Comando Kids. También tenemos este maravilloso canal llamado El Pan Diario aquí en YouTube. Un canal con devocionales, lectura bíblica, predicaciones y mucho más. El Pan Diario también en YouTube. Si deseas seguirnos, apoyarnos, dale me gusta a este video. Comparte por favor que es lo más importante. Suscríbete si no lo has hecho y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Tik Tok. ¡Cristo al Comando!